Bueno, esto también es tremendo, es otra manera de violencia. Un campeón deportista en silla de ruedas pagó 60 mil soles a una constructora. ¿Para qué? Para que le hagan una casa de acuerdo a sus necesidades particulares. Dada su situación, sin embargo, la empresa desapareció, dejando el trabajo incompleto y a él en la ruina, a pesar de las dificultades de que tiene todo cuesta arriba, porque estamos hablando de un mundo, un país y particularmente una ciudad muy hostil con las personas con algún tipo de discapacidad. Estamos con Fernando Vilca, que ha acudido a nosotros para contarnos su caso, porque evidentemente quiere alertar sobre esta empresa que termina estafándolo. Fernando, bienvenido a Edición Matinal. Te saluda Cintia Garreta, René Gastolumendi. Y a nuestra solidaridad. Eso, nuestra solidaridad y apoyo. Y queremos escuchar tu testimonio, porque es indignante lo que te ha pasado. ¿Cómo tú conoces o contactas a esta empresa? ¿Qué te ofrecen ellos? Te escuchamos. Bienvenido. Hola, buenos días. Cintia, René, buenos días. Muchas gracias por aceptar este llamado que estamos haciendo acá con mi abogado, con el presidente del Defensor de las Personas con Discapacidad. Yo conozco a esa empresa ya hace dos años y medio. Y el dueño de la empresa se hace pasar por un falso ingeniero, ¿no? Y que me indica que va a dejar mi casa todo accesible. Yo lo contraté para tener una vivienda accesible, ¿no? Ni lujos ni nada, sino que solo pueda tener un baño accesible, una vida digna, con rampas, los espacios. Pero ya van dos años y medio y hasta la fecha no tengo una casa. Como podrán ver, sigo en esta condición. Yo vengo de los Jogos para Panamericanos de Santiago 2023, trayendo una medalla de bronce para el país. Todo este tiempo de entrenamientos ha sido muy complicado. Son dos años y medio ya que vengo pasando por esto. No he tenido problemas de ansiedad, de ataques de pánico. Por supuesto. Y hasta la fecha no veo solución, ¿no? Muchas gracias por, más que todo, por aceptar el llamado, ¿no? Que estamos haciendo y pedir a todas las personas que puedan apoyar este caso. No sé. Por supuesto. ¿Cuál es tu situación financiera en este momento? ¿Dónde estás durmiendo? ¿Quién te está dando la mano básica, digamos, para que puedas pernoctar, alimentarte? Sí. Ahorita, por ejemplo, yo estoy con mis abuelos acá, bueno, en San Martín de Porres. Como podrán ver ahí también, para subir las escaleras acá al segundo piso se me complica bastante. Mi abuelo ya tiene ochenta y tantos años, se le complica bastante. Mis padres también a veces me apoyan. Pero ya esto era como algo propio, ¿no? Era algo para tener algo, para vivir con mis abuelos. Un primer piso, ¿no? Es como verán, de repente es una construcción antigua, pero lo que quería era una remodelación, ¿no? Para poder tener una vida digna, ¿no? Ya que, como cualquier persona, tener sus servicios básicos, ¿no? Claro. Y si nos pueden ayudar ahí tus familiares también, Fernando, contigo para recorrer. Porque lo que nos cuentas tú, además de las conversaciones que hemos tenido contigo, es que la casa está en estos momentos prácticamente inhabitable. Mira cómo te la han dejado. ¿Cuánto dinero llegas tú a depositarles a ellos en total, Fernando? Sí, a la empresa de mil SRL y a su representante, ¿no? El señor Javier Wander López Vázquez, le hemos dado ya la cantidad de sesenta mil soles, ¿no? Es ahí donde hemos hecho, justo fue en tiempo de pandemia, en el dos mil veintiuno, recuerdo. Con todos los esfuerzos familiares, ¿no? De ahorros, que justo retiramos AFP, todo eso. Entonces, juntamos con préstamo, todo, para poder tener una vivienda accesible, ¿no? Entonces, desde ese momento pedimos préstamo al banco, el señor recibió el dinero y hasta la fecha nada, ¿no? Su pretexto es que los trabajadores no venían o que no, que iba a construir. Hasta el momento, al último, dice que él quiere terminar, pero vamos dos años y medio y ya un año sin contacto con él. Se le ha denunciado ya penalmente, ¿no? Estamos viendo a Dindecopi también, ahí ya que se le exige la devolución de sesenta mil soles, pero nada, no aparece esta persona, ¿no? Esta persona, como podrán ver, es el Javier López Vázquez. Ahí lo tenemos. Vamos a reiterar su nombre. La fecha. Fernando, vamos a reiterar su nombre. Javier Bander López Vázquez, empresa Demil. Javier Bander López Vázquez. Así es, correcto. Ahí tienen a este gerente general de Demil SRL, quien te ha estafado, te ha estafado y te ha dejado en una situación que nosotros vamos a tratar de mejorar, porque nos conmueve muchísimo tu caso. Eres un deportista ejemplar, ¿no? Que ha salido adelante, que juntó sesenta mil soles, que tiene medallas deportivas. Entonces, no te mereces esto. Nadie se merece esto. Nadie, absolutamente nadie. Tu abogado quiere decirnos algo. Doctor, lo escuchamos con el proceso. Sí, pásale el micro, por favor. Sí. La acusación que han hecho contra este sujeto, el representante de la empresa Demil, es por estafa. ¿Qué es lo último que saben de él? A ver, tanto en el ámbito penal, se le ha denunciado por el delito de estafa, y también se ha accionado a nivel administrativo ante Indecopi por infracción de protección al consumidor. Inclusive en Indecopi nosotros tenemos una resolución de primera instancia favorable, donde más allá de las multas de más de ciento treinta mil soles, se le ha ordenado que se nos devuelva, se le devuelva a Fernando, sesenta mil soles que le ha entregado. Este, el procedimiento administrativo está ahorita en apelación. Estamos esperando que la sala de protección al consumidor del tribunal Indecopi resuelva ya este mes, y obviamente favorable a nosotros, porque como ustedes pueden ver, el incumplimiento es clarísimo. Acá, este, señor Javier, no solo no ha cumplido con construir y hacer esta vivienda accesible a la silla de ruedas, sino que la ha dejado en un estado deplorable, es inutilizable, donde inclusive ha dejado vulnerables las estructuras. Ahorita ustedes ven las paredes inclusive medias tarrajeadas, pero así no estaba. Eso lo ha hecho Fernando con su abuelo. ¿Estaba peor? Eso estaba mucho peor. No le puedo. Así es, así es. Mira, mira lo que nos está mostrando, doctor, estamos recorriendo con nuestro compañero camarógrafo las imágenes, y realmente es terrible como ha dejado la vivienda, y nos dice usted que la había dejado peor, con más huecos, sin tarrajear, y habiendo depositado los sesenta mil soles, para él tener una vivienda, además, acorde a las necesidades que tiene. Realmente indignante que se aproveche. O en el video de la derecha, vemos cómo su abuelo de ochenta años trata de ayudarlo para que pueda subir las escaleras. Son las condiciones actuales de vida de nuestro querido Fernando, a quien le manifestamos nuevamente toda nuestra solidaridad, y vamos a seguir apoyándolo hasta encontrar a este Javier Bander López Vázquez, que es quien lo estafó. Así que, muchas gracias a ustedes, al doctor, y a Fernando, por este despacho en el cual han manifestado toda la situación que están viviendo. Muchas gracias, Fernando, y hasta pronto.